Bendito Jesús, también te pido que haya un normal desenvolvimiento en las redes de comunicación que puedan afectar de las distintas formas, ya sea mínima, Señor, pero que afecte la tranquilidad de este hogar, que el sello de tu sangre preciosa sea colocado con todo lo que tengo, tú conoces, que todo lo que tenga que ver también con plomería, desagües, cañería, drenajes, necesita también ese sello de protección para que todo marche bien. Que el sello de tu sangre preciosa sea colocado en los distintos lugares de mi casa. Habitaciones, comedor, pasillo, hermano, hermana, que está haciendo esta oración, sigue enumerando los distintos lugares donde considere sea colocado el sello de la sangre de Jesús. Ahora, Jesús, coloca un círculo de tu sangre alrededor de toda mi familia. Oh, sí, Señor, te pido que seamos preservados de todo peligro, accidentes, envidias, robos, calamidades. Jesús, que dentro de este círculo quedemos ocultos de cualquier plan maléfico que el maligno quiera proporcionar para hacernos daño. Jesús, amado, Jesús, que el sello del pacto que tú derramaste en el Calvario, ahuyente y desaparezca de este lugar para siempre. Todo espíritu que haya contaminado el ambiente. Tú sabes, Señor, que hemos sido comprados con tu sangre preciosa. Todas mis pertenencias son tuyas. Todo es tuyo. Nada es mío. Nada ni nadie puede hacerme daño porque ya no me pertenezco. Eres tú mi dueño. Mi precioso Jesús, te suplico que tu sangre preciosa quede impregnada sobre esta casa. Diga la dirección de su casa. Ahora, el nombre de cada uno de los que habitan en ella. Imagínate a Jesús derramando su sangre para protegerlo todo. Ahora te pido, bendito Jesús, que toda persona que entre de ahora en adelante se llene de bendición y que al salir se envuelva de protección. Señor, que tu sangre preciosa paralice todo espíritu de murmuración, chisme, calumnia, todo aquello que quiera deshonrar mi nombre y el de mi familia. Que quede sin fuerza, sin autoridad y sin poder. Quiero cubrir mi familia, mis seres queridos, con tu bendita sangre para que nos hagas invisible ante los ojos de los enemigos, oh sí, Señor, y nos protejas de la persecución, peleas, discordias, iras. Sigue enumerando lo que tú desees proteger. Oh Jesús, que el sello de tu sangre quede perpetuado sobre mi vida, familia, mis descendientes, para que siempre sea una familia de paz, prosperidad y amor a ti. Gracias Jesús. Bendito eres. Coloca un cerco de sangre alrededor de esta manzana, de este bloque de apartamentos por donde transita muchas personas, para que nadie mire a este lugar y pretenda hacer daño. Quedo cubierto con tu sangre preciosa de toda influencia del mal. Amén. Buenos días y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Comienza esta jornada con fe y esperanza, confiando en que Dios guiará tus pasos en tu trabajo, tus emprendimientos, tus actividades. Visualiza tus metas, objetivos y logros como si ya se hubieran cumplido, pues la fe mueve montañas, como lo dice Mateo 17.20. Vive cada momento con gratitud y esperanza, recordando que el presente es un regalo de Dios. Encomienda tus planes al Señor y confía en su voluntad, pues como lo dice Jeremías 29.11, Él conoce los planes que tiene para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. No postergues tus responsabilidades, pues el tiempo es un regalo divino que debemos aprovechar al máximo. Organiza tus tareas con sabiduría y prioriza lo que es más importante, sabiendo que Dios nos llama a ser diligentes en nuestro trabajo, como lo dice Proverbios 12.24. Al llegar a tu lugar de trabajo, tu negocio o tu lugar de estudio, comparte la paz de Cristo con tus compañeros, mostrando amor y bondad en todo lo que hagas. Sé un reflejo del amor de Dios para aquellos que te rodean, pues como lo dice Primera de Juan 4.7-8, en su amor encontramos la verdadera felicidad y plenitud. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer y aprender, para acercarnos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Atrévete a explorar nuevas oportunidades y a seguir el camino que Dios ha trazado para ti, sabiendo que Él nos capacita para cumplir su voluntad, como lo dice Filipenses 4.13. Avanza con determinación y confianza, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. No temas ser diferente ni destacarte por tu integridad y excelencia, pues Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, como lo dice Mateo 5.14. Que cada día sea una oportunidad para glorificar a Dios con tus acciones y actitudes, para mostrar al mundo su amor y misericordia. Confiando en su gracia y fortaleza, perseveran la búsqueda de la excelencia y la santificación, sabiendo que en Dios encontramos nuestro verdadero propósito y realización. Como lo dice Colosenses 3.23.24. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús y que su Espíritu Santo te guíe y fortalezca en este nuevo día. Como lo dice Juan 14.26. Adelante con la bendición de Dios y la seguridad de su amor eterno. Repítelo con confianza. Adelante con la bendición de Dios y la seguridad de su amor eterno. Repítelo con fe, esperanza y amor. Adelante con la bendición de Dios y la seguridad de su amor eterno. Señor, a veces mi energía flaquea y mi motivación decae. Te necesito. Requiero tu fuerza y tu toque fresco para volver al camino correcto. Tu palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Necesito tu gozo para reemplazar todas las partes agotadas de mi mente, cuerpo y alma. Las presiones de la vida a veces me acorralan, dejándome sin fuerzas para avanzar. Cien voces claman mi nombre y en ocasiones me siento paralizado sin saber qué hacer. Señor, ayúdame a no rendirme, a seguir corriendo la carrera con fidelidad y a encontrar fuerzas en ese lugar seguro y secreto tuyo, bajo la sombra del Todopoderoso. Necesito tu fuerza para decir no cuando me tienten a ceder ante cosas dañinas o cuando el egoísmo se aferra a mi ser sin dejarme libre. Necesito tu fuerza para decir sí cuando la cobardía y el miedo me inciten a negar las convicciones de mi corazón. Requiero tu fuerza para amar a aquellos cercanos a mí y a todos los que me rodean. Tú eres mi roca y hoy corro hacia ti, creyendo que levantarás mis cansados brazos, que me capacitarás para las tareas que me has encomendado y que tu gozo consumirá completamente la debilidad de mi vida y me hará fuerte nuevamente. No quiero quedarme en tierra firme, limitado por fracasos y esfuerzos fallidos. Estoy cansado de intentos débiles. Señor, quiero remontar vuelo como las águilas y no solo volar, sino elevarme. Renueva mi fuerza, Señor. Lléname de tu poder sobrenatural para vencer cada obstáculo en mi camino. Con mis ojos puestos en ti, Señor, contigo a mi lado, obrando a través de mí, puedo lograrlo. Gracias, Señor. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas. Tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas. Tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Si tu vida está llena de soledad, y a tu prójimo no puedes perdonar, él te ayudará. Si en tu corazón solo encuentras dolor, y crees imposible en la felicidad, él te sanará. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas. Tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas. Tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Si tú crees que no puedes continuar, y que te alman ya, encaminada está, él te enlitará. Y si crees que muy vacío estás, y que nada, nada te puede sansear, él te enlitará. Levántate, hijo de Dios, y recibe el regalo de un nuevo amanecer que el Señor te ofrece. Él renueva su promesa de estar contigo en cada paso que des. No temas, porque él te fortalecerá, y te guiará en tu camino. Recuerda las palabras del Salmo 35. Porque su enojo dura un instante, pero su bondad es para toda la vida. Si por la tarde llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Así como la noche oscura, precede al amanecer radiante. Tus pruebas serán seguidas por la gracia divina. Que la fe en Dios sea tu escudo y tu fortaleza en los momentos difíciles. Confiando en su amor y misericordia, no hay obstáculo que no puedas superar. Mantén viva la llama de la esperanza en tu corazón, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu fe y demostrar tu confianza en la providencia divina. Encomienda tus preocupaciones al Señor y deja que su paz llene tu corazón. Él te sostendrá en sus brazos amorosos y te dará la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Hoy, encomienda tus planes y actividades al Señor y confía en que Él dirigirá tus pasos. Que su luz divina ilumine tu camino y te guíe hacia la plenitud de vida que Él tiene preparada para ti. Adelante, Hijo amado de Dios. Que su gracia te acompañe siempre. Es importante iniciar un día, pero de la mano de Dios. Porque Él hace que fluyan todas las bendiciones que hemos anhelado. Por eso les invito que nos unamos todos en oración cada mañana, cada día, para encontrarnos y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Si esta oración es de agrado para su vida, escriban en los comentarios Gracias Padre por este nuevo día. Y así me motivan para seguir colocando oraciones que nos ayuden al crecimiento espiritual y a fortalecer nuestra fe y tener milagros para nuestra familia. Compartan esta oración con muchas personas porque qué hermoso es iniciar un día tomados de la mano con Dios. Y así seremos personas de éxito en todo lo que emprendamos. Dios les bendiga. Oración de protección basada en el Salmo 25 Para poner esas intenciones en cadena de oración Oración de protección basada en el Salmo 25 Crecen las angustias de mi corazón Líbrame de mis tribulaciones Fíjate en mi aflicción y en mis penurias Que borra todos mis pecados Protege mi vida Rescátame No permitas que sea avergonzado Porque en ti busco refugio Sea mi protección la integridad y la rectitud Porque en ti he puesto mi esperanza Solo entregale a él Tu pasado Encanta con gozo a tu rey Jesús tú eres mi fuerza Me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza Le das sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza Me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza Le das sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza Me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza Le das sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza Me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza Le das sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza Me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza Le da sentido a mi vida Le da sentido a mi vida